Bueno, yo compré dos libras de carne de deshebrar, o carne para deshebrar, no sé cómo le llamen. La carne la van a cocer, no con mucha agua, eh. Dejen que les enseño mi ollita, eh. Cocen la carne como con dos horas para que les quede blandita. Ahorita les voy a enseñar el resultado, eh. Así, miren, más o menos la ollita. Y no tan llena, a la mitad. Y cocen la carne con sal, un pedazo de cebolla, ajo y laurel. Ajo al gusto, hay mucha gente que usa mucho el ajo. A mí no me gusta mucho, pero le echan uno de sus tres dientitos de ajo. Ya que está cocida la carne, la apartan si quieren y si quieren colar el caldito, porque queda mucha basurita el caldito de la carne. Y lo ponen aparte, colado o como guste. Y entonces, ya después, van a, a cocer unos seis chilacates, California. No le revuelvan guajillo ni otros, California. Seis chilacates. Le quita la semilla y los cocen con poca agua. Ah, déjenme enseño mi agüita, eh, mi ollita. Aquí, una ollita de estas, cocen sus chiles. Y le ponen chile de árbol, sin cola. Se lo ponen el chilacate para que salga picocito. Este estaba picocito, pero después se le quito con la carne. Le echan chiles de árbol al gusto. Entonces, ya que lo coce, nada más poquito, nomás para que ya saben que se, que se aguadíe, pues, los chilacates. Después, ya cuando lo van a moler, ahí viene lo bueno. Le ponen así dos deditos de cominos. Santo Dios, ¿cuál es el chile o chilacate? Hola, Ali Rojas. El chile. No conoces chilacate, amiga. Ajá, sí, ese es al gusto, señora Graciela, de los chilacates. Porque hay gente que le gusta muy colorado las cosas y hay gente que no. Ahorita les enseño el chile, pues. Ay, espérenme. Ahí van con mis secretos culinarios, ¿eh? Mis secretos culinarios. Hola, Marta Solano, Marta. Este es el chile, California. Este lo, le quita la cola, le saca la semillita. Este nomás le quita la cola, no, no, no le saque las semillas, sino, pues, ¿cómo les va a picar? De esto le echan al gusto, ¿ok? Y si quieren, no le echen. Y luego, dos deditos de cominos. No, poquita pimienta, no mucha. Poquita pimienta. Ajá, este se llama chile del árbol. Este, pimienta. Y luego. Ay, ya se me interrumpieron. Ah, y ya le pueden poner unas dos cucharaditas de consomé de pocho. Si la quieren echar cuando la muelan o si se la quieren echar al caldito, a la hora que sea, se la pueden echar. Eh, dos cucharaditas de caldito, de consomé. Hola, Evelyn Ramírez. So, ya que cocieron esto, lo van a moler bien molidito. Pero no le pongan mucha agua, nomás con la que la cocieron, no mucha agua. Y ya que la vayan a moler, le ponen sal, eh, a la licuadora, sal. La carne ya tiene su sal. Aquí va a llevar sal. Ya. Ya van, ya van dos pasos. Ahora vamos por el tercer paso. Pásame esa olla, güey. Pásame esa casuela, please. El tercer paso, van a agarrar un sartén, le echan poco aceite, nomás que se tape el asiento de aceite. Y van a picar cebolla, no mucha, al gusto, cebollita. Oh, las papas, perdón, las papas. Las papas, esas, ya que está cocida la carne, en el caldito de la carne, no con la carne. En el caldito de la carne van a cocer las papas, con dos papas. Y la pican en cuadritos, eh. Esas las van cocidas. Y aquí van a freír cebolla. Y ya que está freída la cebolla, hay unos tomatillos. Oh, ¿de cuáles tomatillos? De cáscara. Ahora deje y saco los tomatillos. ¿Ven? Ojalá y lo capten, eh. Porque les estoy explicando bien con peras y manzanas. De estos, le ponen unos cuatro. Los pican por mitad, los frillen con la cebolla. Y ya que frilleron, le echan el chilito. ¡Niñas! Y echan el chile bien guisadito. Y luego se lo incorporan al caldo. Así dicen, se lo incorporan al caldo. ¿Dónde están las papas? Y a la licuadora nomás la enjuagan poquita, eh. No le echen tanta agua, por favor, porque les va a salir muy aguado. Y hasta el final, le echa la carne toda junta, eh. Al final. Y miren, así quedó mi picadicho. Deja, volteó la cámara, ¿verdad? Dice Samantha. Ay, mamá. Para eso se voltean las cámaras. Miren. Miren qué rico se mira y sabe, eh. ¿Verdad, Willy? ¿Qué le falta? Oh, ¿quieren más? Hola, Adriana Ahumada. Durdes Jiménez. Soya. Colorín colorado. ¿Captaron? Sí. Ahí está la cuchara. Esa fue la receta del día. Picadillo. De carne de deshebrar. Estilo La Petris. Hola, María Eugenia Cuevas. ¡Hola, María Eugenia Cuevas! ¡Losías! ¡Hola! Blase. avалéndote.